Hola, muy buenos días. Les saludo desde la ciudad más austral, Puerto Williams. Estoy al frente del Hospital Cristina Calderón, donde les voy a hablar un poco de cómo nosotros vivimos y sentimos la llegada del corona a la isla Navarino. Casi 3.000 personas viven en Puerto Williams, el lugar poblado más al sur del mundo. Está en la isla Navarino, justo al frente de la Antártica. Desde la semana pasada, sus habitantes guardan cuarentena y mantienen un toque de queda por las noches. Solo pueden realizar trámites específicos una hora al día sin salvoconducto, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si bien es cierto, si podemos apreciar en las calles, la gente hasta ahora del mediodía comienza a hacer sus compras, son muy responsables de ponerse mascarillas y tomar las precauciones que corresponden. Fue la segunda localidad en el país con esta medida. Viven naturalmente aislados, pero ahora más aún. Estamos acá en el mini centro comercial de Puerto Williams. Si pueden apreciar alrededor, es mediodía, está todo cerrado porque se mantiene la cuarentena, bien estricta, se ha tomado como bien estricto eso. Todo cerrado, todo cerrado, lo que es comercio, restaurantes. Es día sábado, el día que llega el ferry con alimentos y combustibles a Puerto Williams. Lo hace solo una vez por semana. La parte de comercio se ha organizado bastante bien y ha funcionado muy bien. Y lo importante es que no nos desabastecamos porque ahí ya sería más complicado. Pero no vamos a pensar eso, vamos a pensar positivo. Así que esperando el ferry este sábado para nuevamente comprar nuestras cosas y continuar y tratar de hacer nuestro día lo más normal dentro de algunos parámetros de que tenemos que tener responsabilidad y ver cómo vamos avanzando de a poquito. El abastecimiento atraviesa por un cordón sanitario restringido por las autoridades de la zona. Ninguna persona sin permiso puede acercarse hasta este punto. Aquí se cataloga y distribuye hacia las distintas localidades de la isla Navarino. Puerto Williams luce hoy como un pueblo fantasma. Solo ciertas personas que hacen trabajos estratégicos pueden circular con libertad. La verdad que como primero en lo personal uno se siente medio con desconfianza en el tema de andar, tener la relación habitual que estábamos acostumbrados con las personas, con los compañeros, con los que vivimos en sí acá en la isla. En el pueblo hay seis personas con exámenes positivos por COVID-19. Se presume que todos esos casos podrían estar relacionados. Cuatro de ellos funcionarios del hospital de Puerto Williams. Ese hecho causaría el cierre de la zona posteriormente. De que fue tarde o menos tarde, lo importante es que se tomó. Y en función de eso nosotros la vemos muy bien. Ya tenemos en este momento totalmente aislada, valga la redundancia, la isla. Está, digamos, limitado el acceso a ella, tanto de ingreso o de salida. Estas imágenes dan cuenta del operativo médico que provocó todo. Dos profesionales que participaron de la campaña de vacunación contra la influenza en Puerto Toro fueron diagnosticados con coronavirus tras regresar a Santiago. Por este hecho, la localidad entró en cuarentena y todos los que aparecen en esta fotografía están desde la semana pasada en sus casas de manera preventiva, incluido el gobernador de la región. En este caso mío fue más que nada el saludo y posteriormente cada cual le hizo sus tareas. Por lo tanto, ya nos distanciamos. Más que nada en la embarcación seguramente hubo un mayor acercamiento con él de otros funcionarios públicos que también viajaron en esa ocasión. Y eso provocó entonces la alarma y la posterior entonces sugerencia ante el director del hospital, reforzado también con la Seremia de Salud, que viajó en esa oportunidad a Williams para que se asumiera la cuarentena. Y en eso entonces estamos alrededor de 50 personas, más o menos el número de personas que estarían en esa situación, pero solamente con una medida de precaución. La medida de prevención causó que el hospital de Puerto Williams quedara con solo el 10% de su personal médico trabajando. Están en cuarentena porque fueron los que tuvieron directa exposición, por así decirlo, con los médicos en el operativo. De hecho, el dentista atendió a muchos de ellos, pero una de las cosas que yo me daba cuenta en una imagen que me mostraba era que el dentista en todo momento utilizó mascarilla y guantes, lo que hace entonces presumir de que el contagio fue, digamos, la posibilidad era menor. Por estos días, los bomberos desinfectan la localidad y reparten agua en los sectores más alejados de la isla. Ojo de sanitización en locales comerciales, centro comunitario de salud, y adicional a eso, algunas hostales. Todo este trabajo tuvo relación a lo que estamos viviendo hoy en la comuna, fue con apoyo de Aguas Magallanes, con el hipoclorito y parte de nuestra unidad de aljibre. Mejor, mejor. Turistas limpios. Claro. Cero coronavirus. En este camping conviven aquellos turistas que están atrapados desde hace una semana. El pueblo se había cerrado, nadie podía salir ni entrar, y es por un tiempo indefinido. Supimos de los casos que habían directamente acá en el pueblo y que en realidad nos afectó todo, porque nadie puede salir. Y eso crea una sensación de incertidumbre, puesto que no sabemos cuándo podemos volver a nuestros hogares. Son 12 personas en total, la gran mayoría extranjeros. Hacen una lista para que solo uno vaya a comprar. La mayor parte del tiempo lo dedican a leer y compartir entre ellos en el encierro. Además de sorprendida, porque jamás me imaginaba que iba a haber una pandemia mundial, y mucho menos que a mí me tocase vivirla aquí, con mucha incertidumbre, que es lo que nos pasa un poco a todos, porque aquí todos, la mayoría somos de países en los que el virus ya está bastante avanzado, y entonces estamos viendo cómo se va replicando el caso en los países que nos quedan más cerca. Y entonces, como todavía no hemos visto la esperanza en nuestros propios países, nos cuesta ver un poco la esperanza aquí, pero intentamos mantener siempre el ánimo, y ser positivos. La cuarentena para las autoridades y personal médico podría terminar este viernes 3 de abril. El resto de Puerto Williams solo lo sabrá la próxima semana.